Rápido y efectivo contra los hombres Hay una lluvia que es de otro planeta Tafinol Plus, rápida acción Es potente, rápido y efectivo contra los colores más intensos Tafinol Plus, rápida acción Esa es las plantas ¡Campanita, campanita! Nueva campanita práctico Más blanco y súper absorbente Es compacto y fácil de guardar 200 panes del máximo de un año Para mí es para que no empiezan Sobre todo en la situación